Diccionario. Arroba diccionario. Aldea, es un término que hace referencia a una pequeña comunidad o poblado rural, generalmente con una población reducida y características más simples en comparación con las ciudades. Las aldeas suelen estar ubicadas en zonas rurales, donde la vida tiende a ser más tranquila y centrada en actividades como la agricultura, la ganadería o el comercio local. Tradicionalmente, las aldeas son vistas como núcleos de convivencia donde las relaciones entre los habitantes son cercanas. En algunos contextos, el término también puede usarse metafóricamente, como en la expresión, aldea global, para describir el mundo interconectado por las nuevas tecnologías.